Oh, me encanta, me encanta mucho Soy Danay de Barreras Rogas Dat, dati, 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 dati Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el Piripituchi Se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ser Fala pro tu papá que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es você Si quiser casar yo caso Vamos brincar de amar somente yo y usted Comigo rico yo bailo en Japón La colombiana me domina La mexicana le mete esa son Me voy pa' China con la Argentina Comigo rico yo bailo en Japón Ella baila Katunga 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 Deja tú o la choco yo O la choco tú o la choco yo Y eso síguele roncando Y eso chocala chocala Y eso pa' gozar pa' gozar Hoy soca mañana no Hoy soca mañana no Cuando te hago el tra 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 Dale dóblate hasta el piso bájate Cuando estés en el suelo baby Arrodíllate No te encuentro pírate Te quiero verte al revés Esas narcas que hacen boom boom Dale tira A bailar tribal Con la cumbia tribalera Sabe Con el pelón del micrófono You know La raza de violento Sabe Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morfios Y moviendo suaveces Usando un guión Esta es para vosso novinha JB Bala Pumba 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 ¡Suscríbete al canal!